21 15 minutos y lo tenemos el invitado en línea, lo habíamos presentado en el comienzo del programa y estamos con él, buenas noches, Mario, ¿cómo te va? Hola, buenas noches Alejandro, bien, todo bien, todo bien ¿Cómo va eso? Bueno, ya sabés que no va a haber fútbol este año ya se decidió que no va a haber fútbol este año ¿Cómo lo ves a eso que no haya fútbol con todo lo que está pasando? Y la verdad, para lo que es, o sea, con el Dorrego, toda la zona, la Argentina lo que atrae el fútbol es una pena, lamentablemente viste que el fútbol es una pasión, así que es una lástima los clubes en realidad siempre tienen que trabajar con el tema del fútbol para algunos ingresos y esas cosas y bueno, es lamentable que por esto de la pandemia no pueda haber fútbol este año Exacto, exacto, pero bueno, ya habían decidido varias de las ligas también y Dorrego no estaba, excepto de esta decisión también me parece que por ahí correr riesgos me parece que, a mi entender, me parece que es buena decisión más allá de los gastos que tienen los clubes y todo lo demás que recién estabas nombrando Sí, sí, yo también pienso lo mismo inclusive, bueno, se había charlado también el tema de hacer el torneo sin público y bueno, es imposible porque la entrada es por ahí lo que genera a veces el club para el ingreso de dinero y bueno lamentablemente está bien, yo creo que la decisión está bien hay que tratar de cuidarse y ver qué pasa, si está la vacuna y ver qué pasa el año que viene Exactamente Bueno, vamos a lo nuestro, ¿no? Este programa más o menos ya sabés que trata de recordar un poco la historia de ustedes que han sido grandes jugadores que han dejado una linda huella en nuestro fútbol y bueno, yo tengo muchos recuerdos tuyos realmente has sido un jugador que has jugado de tres en medio campo, delantero no tenías inconveniente en eso pero bueno, vamos a empezar cuando eras pibe ¿Cómo empezaste con esto del fútbol? Bueno, yo vivía ahí donde está la casa todavía en calle Roca, que era antes Roca 1986 y siempre tenía, teníamos la placita de los juegos físicos que ahora se llama doctor Marino Ochoa ahí hacíamos los partidos estaban los juegos, pero siempre había en el medio un lugar y hacíamos los arcos con piedra, con los buzos y siempre nos juntamos 10, 12 chicos ahí del barrio y jugamos ahí si no, íbamos a jugar también donde vive Catilo Torre que vivía su padre por ahí también en esa calle jugamos ahí en calle de tierra también con una pelota de trapo, me acuerdo abajo de las luces hasta tarde y bueno, esos eran los lugares que nos juntábamos sino también sabíamos ir a jugar allá al barrio, donde está la placita y las Malvinas ahí también había dos arcos y también hacíamos barrio contra barrio yo me juntaba con Paquito Abá que tenía un equipo de 5 o 6 jugadores los chicos de Oman que vivían por ahí también y hacíamos barrio contra Chinale y otro barrio más y bueno, esos eran los lugares donde sabíamos donde arrancamos, donde iniciamos cuando éramos chicos exactamente ¿quiénes eran tus compañeros en esas andanzas de pibes? y ahí teníamos también en el barrio iba Cartucho Ortiz Canita Macei Tomasini, me acuerdo también que iba por ahí iba Daniel Madrigal el negro Salutri esos eran los que más o menos sabíamos contarnos ahí en ese barrio a una cuadra de mi casa bueno, esa es tu etapa me nombraste algunos que después fueron compañeros tuyos ¿cómo llegaste a Independiente? y bueno, Independiente en realidad mi viejo que jugaba a la paleta iba todos los domingos por los días de semana cuando jugaba iba a verlo y bueno, ahí arrancamos arranqué en empezar a ir como se decía en Semillero que antes no había escuelita de fútbol pero igual entrenamos para empezar a jugar en una sexta a los 13 o 14 años más o menos que a esa edad se jugaba antes había sexta y quinta no había las otras categorías ¿viste? claro y bueno, mi técnico fue siempre ahí en esas andanzas esa arrancada en Independiente Oscar Saoco que fue uno de los que me llevó y también me dirigía a Micheline Abad que después también bueno, más adelante cuando charlemos también me dirigió porque por ahí se hacían los Bebita y también jugaban algunos equipos que hacía él claro y con Oscar Saoco bueno, arrancamos con la sexta también teníamos viajes a veces los fines de semana fuimos muchas veces a Tandil a competir con la sexta y la quinta me acuerdo y bueno esas fueron las primeras andanzas en sexta y en quinta que uno empezó a jugar bueno, vamos a decir a la gente que estamos saliendo en Facebook hoy estamos saliendo en vivo y estamos en la 101.5 FM del Sol que es Radio Deportiva y el invitado de hoy Mario Rodríguez ¿en qué puesto te empezaste a destacar cuando eras pibe que te acercaste independiente? y bueno yo empecé a jugar de número 10 con Oscar o con Michelin por ahí iba rotando iba jugando de 11 y en realidad no era zurdo tampoco tenía gracias a Dios que en pelota en movimiento le pegaba más o menos bien de zurda pero era derecho pero bueno me pusieron un día ahí y empecé a jugar ¿eras derecho? sí yo no soy zurdo era derecho mirá yo te tenía como zurdo no, no era derecho pero en pelota en movimiento me la rebuscaba para pegarle así que más o menos de 10 de 11 pero bueno después en otro puesto que jugué ya fue más adelante cuando ya en otra época que después cuando charlemos te voy a decir por qué empecé a jugar de marcador de punta bueno hay gente ya conectada a Facebook Jerónimo Fernández hola Jerónimo Abel Héctor Pérez Sergio Acevedo Ulises Celías bueno gente que se va conectando a Facebook así que si quieren dejar algún mensaje algún saludo con gusto se lo vamos a hacer escuchar y recuerden que el 29 21 40 81 13 para mandar audios nos está oficiando Remis América de Carlos Amistori Familia bueno empezamos ¿no? a identificarnos con Independiente a jugar a jugar en esas quinta y sexta y cuando pasás a reserva o a primera yo te veo en algunas fotos en el 80 ya este con grandes jugadores como Bichango Gurre el Gaucho bueno un montón más Cachi González este ¿cuándo fue tu debut en primera? yo primero jugué algunos años en reserva como se decía antes ahora creo que se dice tercera la tercera sí sigue siendo la reserva yo en el 79 jugué en reserva y lo tenía el técnico de Michelin Abad y ese año salimos campeones alternando algunos partidos en primera exacto pero ese año 79 jugué en reserva casi todo el torneo y salimos campeones a ver te voy a cortar te voy a cortar porque tengo a alguien en línea buenas noches buenas noches ¿cómo va? ¿cómo va Bichango? bien he pasado a Marito a que nos vemos todos los días fue uno de los chicos que como decías vos junto con el Gurre y el Gaucho lo llevamos de la manita primera porque todavía era chiquito y se asustaba un poco ah sí tenías que guiarlo pero fue agarrando coraje y tuvo la suerte de llegar y apenas se llegó bueno Mario mañana llegan más tarde así que de acá pago el cortador ¿no? ¿sabes Bichango? bueno ya lo tenés Bichango solo en todos los días un grande Bichango un grande en realidad yo jugué con él 79, 80 y 81 cuando él se cuando él se retira claro con él con el Gaucho y el Gurre y son tres emblemas Bichango es un emblema fue como jugador como arquero y aparte como persona siempre él siempre nos guiaba en la defensa a los que tenían que jugar la defensa a los que teníamos que jugar adelante siempre estaba continuamente motivando y aparte bueno en el club siempre es uno de los que siempre hace años que vine trabajando y colaborando claro exactamente este por ahí no había en ese tiempo las cualidades que tenía Bichango de ordenar atrás un arquero que te hablaba claro él hablaba continuamente y bueno y alguna y alguna por ahí se le escapaba también si, si, si no pero un grande un grande de verdad sí es cierto bueno estábamos hablando de los años que jugaste en reserva y después el deuda en primera claro después en el 80 este perdimos la final con sus campeones con Montermoso con Atlético Montermoso el técnico era el Tato Rochá este en realidad nosotros ganamos la liguilla en Montes creo que había ganado en campeonato y nosotros ganamos la liguilla y ahí fuimos a una final en cancha de Ferrovial claro este perdimos 2 a 1 este nos fuimos muy tristes porque en realidad habíamos hecho un gran partido y no nos cobraron un penal ahí al último una mano muy muy alegosa y bueno este podíamos haber por ahí empatado el partido pero bueno Monti igual fue un digno ganador porque había hecho una gran campaña también si si llegaron por ahí bueno los dos mejores de ese momento de ese año yo creo que sí que en ese momento eran los dos mejores equipos este ahí fue tu debut en esa final o en un partido anterior eh ahí fue mi debut si en la final en la final entrando como o sea yo también alternaba algunos partidos en el 80 este pero este en esa final este bueno el técnico tuvo confianza en mí que por ahí podía haber jugado otro y bueno jugué yo o sea fuiste titular fui titular sí y nada más y nada menos que en una final sí ¿qué te generó por ahí el perderla que recién ya debutabas en primera este y sí viste que por ahí cuando uno es pibe recién empieza por ahí le afectan más esas cosas sí en realidad este el que realmente siente el fútbol este siente una gran tristeza pero uno tiene que darse cuenta uno recién arranca en esa época yo tenía ahí 17 años claro y este tiene que darse cuenta que tiene mucho por delante y que el fútbol da revanchas y que el fútbol da revanchas porque vos fijaste que después en el 81 salimos campeones exacto y yo también alternaba porque me tocó la Colimba en Bahía ajá y entonces alternaba algunos partió en reserva algunos suplentes en primera y algunos titulares según si había alguno expulsado o alguno era el técnico el bocha trinchero claro está la foto mira está la foto claro sí justo estábamos hablando hoy a la tarde con el que sacó la foto que es el ruso Cepeda el ruso Cepeda el ruso Cepeda y la tengo yo también en casa te tengo que hacer juicio me dice porque todas esas fotos que estás subiendo la mayoría son mías dice tiene razón está bien viste que antes por ahí no había tantos fotógrafos hoy con un teléfono te llenan de fotos hay otra cosa y bueno y fijate que dio revancha que al otro año nomás este ya es como que uno ya ya me desahogué claro y ya era otra cosa porque por ahí vos salís un campeón en un año y capaz que te cuesta tres, cuatro, cinco años si llegás ganar un campeonato si llegás claro y si no llega ¿cuántos buenos jugadores no han ganado un campeonato? claro ni hablar sí, sí, sí lo importante es llegar bueno después se ve si estaba a la altura de las circunstancias el equipo o uno mismo pero no, cualquiera llega y el 81 teníamos este el gran Conejo Prado que nos hizo la parte física muy buena hace año claro ya estaban adelantados también en ese sentido sí, sí independientes ya estaban adelantados yo creo que nosotros ese año de los todos los equipos mejor físicamente éramos nosotros con Carlos Prado que muy buen entrenador y muy buen parte técnico también ayudó muchísimo ese año ahí bueno empezaron a marcar una diferencia abismal por ahí lo hablamos con Carlos Isidro en el programa anterior ellos se bajaron de un tractor y bueno era el picado y por ahí independientes ya estaba adelantado y los otros equipos estaban igual eran muy chacaderos y algunas ideas renovadoras empezaron a marcar una diferencia claro exacto gran equipo el del 81 sí, sí gran equipo porque bueno Bichango Gurre y el Gaucho Norato se retiran junto a Cachi González exacto sí Cachi González también también bueno te voy a pasar saludos porque van llegando recuerden 29 21 40 81 13 un abrazo para Marito una gran persona y gran jugadora abrazo para vos Alejandro del payaso Pereira desde Montermoce un abrazo para Marito una gran persona y gran jugadora abrazo para vos Alejandro del payaso Pereira desde Montermoce el payaso qué aparato el payaso sí bueno gracias han tenido grandes encuentros sí y él vino un año que vino a probarse acá pero no jugó que ya estaba todo medio arreglado para jugar independiente pero aparte un personaje porque inclusive era en contra de un personaje te reías porque jugaba en contra y te reías era un personaje y gran tipo siempre te saludaba terminaba los partidos yo nunca tuve ningún problema por lo menos un gran tipo un arquero que hablaba mucho muy similar a Bichango sí hablaba mucho ordenaba muy bien la defensa y el equipo sí exactamente bueno hablamos de su campeonato del 80 tengo una foto cuando tenían 16 años que la publiqué en Facebook que todos los días estoy publicando fotos en Cancha de Villarrosa Bichango estaba de ayudante 16 años junto con el sur de Espinosa bueno la gran mayoría de los que mucho viento viste como están los pelos ahí una tarde de mucho viento y ese año salimos campeones eso era una quinta no la reserva era la reserva salimos campeones ese año Horacio Rubio sí Clavio Gerta teníamos un equipazo también en reserva porque después de ese año yo creo que fue de 79 esa foto un preparación me parece fue 79 o 80 no me recuerdo bien me parece tiene que ser 79 creo que era un preparación porque después de ahí muchos jugadores fuimos pasando a primera alternando claro ya para el oficial viste sí pero sí el sur de Espinosa Clavio Gerta Horacio Rubio el Tanas ahí ahí Belloni me acuerdo que estaba el Chicuso y Vichango este Vichango ahí creo que faltó el arquero suplente que no recuerdo quién era y creo que el Bocha le pidió por favor si le hacía la gochada de estar por las dudas por si le pasaba algo claro así que tuvo que estar de arquero suplente y siempre lo cargamos porque él decía que nunca había jugado en reserva entonces yo le mostré la fuente y le dije sí vos estuviste en reserva una vez y él siempre decía que no había jugado nunca en reserva ese día charlamos no escribí después de esa foto lo 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 bueno después se reencuentran pero eso más adelante saludos de Coti Gonza y su nietita estamos escuchando desde Bahía Blanca a mi hija bueno hay gente que va mandando mensajes saludos a ver qué dice este audio estamos saliendo en vivo a través de Facebook y bueno ahí pueden dejar también algunos mensajes o saludos también a ver qué dice este audio te lo vamos a hacer escuchar hola Tony buenas noches bueno bueno invitado tenés bueno Mario Rodríguez muy bien jugador de fútbol muy bien hemos puesto que juega juega muy bien aparte una excelente persona les mando un abrazo grande a vos un abrazo Mario lindo programa lastima que se nos empezó a cortar bueno el toro de marco de Brasil que buen dos central de Villa Rosa bueno muchas gracias mirá dónde llama qué grande todos los días y me manda me manda videos viste de dónde está viviendo cómo la está pasando le voy a tener vergüenza le voy a tragar le mando un abrazo mirá cómo estamos nosotros vos me manda estos videos bueno Mario Flores hola Alejandro un saludo a Mario gran jugador y persona a ver quién tenemos acá buenas noches buenas noches ¿cómo estás Ternel? escuchando el programa muy bien buen programa un abrazo a Mario gran jugador y gran persona un saludo grande y buen programa buen programa como siempre gracias Ternel bueno ahí le mando un saludo a Mario Flores también gracias por por mandar mensaje y bueno este y el Ternel bueno otro personaje de Villarrosa un gran jugador también un abrazo gracias Ternel bueno un saludo a Mario Alejandro Fernández este bueno bueno hay más pero vamos a seguir charlando vamos a seguir charlando y después vamos a ir pasando los demás estamos hablando de sus campeonatos 80 campeonatos 81 ¿cómo sigue después tu carrera en el fútbol? y bueno ahí seguimos con hay dos o tres años ahí que bueno que un lapso que no no ganamos 82 84 que era que puede ser y yo tengo algunos técnicos ahí que me han dirigido como el Encina Benito García Ferretti también estuvo por ahí Marcelo Sola creo este yo me inclino más para llegar al año 85 esos años no los tengo muy en recuerdo vos que tenías con esos años ahí del 80 82 83 84 ahora me mataste por eso viste que cuando vos perdés una final o ganás un campeonato los tenés en el recuerdo las malas a veces son difíciles de olvidar también hay un año ahí que no me acuerdo cuál es que perdimos con San Martín la final 82 ahí está 82 en Cancha San Martín claro las camisetas Nanque claro claro Beto Astiazarán José Rodríguez claro este año yo la final la primera final en Cancha Independiente no la jugué porque yo también como jugaba la paleta ese fin de semana estuve en un torneo provincial al otro fin de semana que jugamos la revancha en Cancha San Martín en Independiente creo que se empató perdimos un a cero puede ser y después 2 a 2 en Cancha San Martín algo así 2 a 2 si iban ganando ustedes 2 a 0 y después se lo empató San Martín después se nos empató San Martín yo también ese fin de semana también jugué la final provincial en Benito Juárez de paleta y no iba a venir a jugar y me acuerdo que me fue a buscar el bocha trinchero que era el técnico con Horacio Barburen me fueron a buscar y yo no daba más imagínate había jugado 3 partidos el sábado y la final el domingo en la mañana era imposible bueno me fueron a buscar y jugaste de titular jugué de titular pero jugué 20 minutos y yo me acalabré claro era mucho era mucho una lástima yo no quería jugar yo le había dicho al técnico que no me ponga porque que ponga otro que iba a rendir más claro por ahí entrar en el banco claro así que bueno esa es la final también recordada que perdimos que perdimos bueno mucha gente se está conectando a Facebook Mabel Farrer Marcelo Seferino Alonso Roberto José Raciati El Perdido y siguen llevando audios al 29 21 40 81 13 a ver que dicen estos audios vamos a esperar que carguen un poco andan bastante lentejones en el tema del internet por ahí las piedras que cayeron hoy capaz a ver que dice este audio se han enfrentado varias veces hola Toli buenas noches le quería mandar un saludo grande al Mario que jugamos de contra pero bueno es un excelente tipo una muy buena persona un gran jugador de fútbol y bueno yo creo que se merece un buen programa porque fue un buen tipo es un buen tipo y bueno un abrazo grande bueno muchas gracias lo sacaste si y es difícil sacar a veces por teléfono viste se complica un poco jugaba de 3 en la contra en el clásico rival yo estaba de 3 y vos no no él jugaba de 3 él jugaba de 3 el pedrito el pedrito el pedrito el pedrito que personaje lo marcaba más a José que a mí a José Rodríguez lo marcaba más él porque jugaba de 3 y bueno yo jugaba por ahí por ahí intercambiamos la punta pero ah pero Pedrito un gran tipo viste que después este te vas haciendo de grandes amigos el fútbol viste adentro de la cancha una cosa pero afuera tiene que ser otra claro es lo que hablamos siempre esto ha quedado esto es lo bueno que ha quedado del recuerdo del fútbol claro porque se han enfrentado muchas veces grandes batallas y le queda la buena relación si ni hablar siempre que nos encontramos siempre nos podemos charlar bueno estamos hablando de esa final perdida con San Martín ya en el chanchómetro que tiene también esa cancha grandes recuerdos grandes partidos grandes finales y después 85 como va la cosa y 85 justo viene Rodolfo Carapela de técnico que para nosotros fue un gran un gran cambio un gran cambio en la parte de futbolística lo táctico lo físico lo táctico lo físico en todo porque él hacía todo el trabajo claro pero vos fijate que nosotros años atrás vos por ahí entrenabas dos o tres veces por semana viste y si llovía y si llovía o si hacía frío capaz que ni ibas porque eso pasaba o entrenabas en el club bueno Carapela nos entrenamos martes jueves viernes y sábado al mediodía algo distinto era lindo porque no te aburrías porque hacías un día la parte física otro día trabajaba algo físico algo con pelota partido el viernes contra quien iba iba a jugar cuál iba a ser el rival y bueno era algo algo distinto algo que que cambió un poco el panorama del fútbol acá en Dorrego también ahí ustedes ya eran unos adelantados cuando en el 81 con el Coneco Plado y ahí bueno ahí fue un cambio total ahí fue un cambio total total yo me acuerdo que cuando llovía en los entrenamientos que nos íbamos al club nosotros dijimos bueno entrenamos acá dentro del club no nos sacaba a correr al vivero y nos decía vamos que mientras nosotros entrenamos los demás están descansando y no entrenan porque está lloviendo y físicamente el tipo se ve que que sabía bastante que no era profesor de educación física pero trabajando tantos años en Bahía que estuvo un linier y eso este él una barbaridad así que fue algo distinto apenas si fue distinto apenas si fue distinto le digo por qué porque él él no se casaba con nadie él me acuerdo que tenía 40 jugadores entre reserva primera y él un preparación lo hizo jugar a todos por lo menos dos o tres partidos y sacó sus conclusiones y bueno ya para el oficial de ese mismo año ya sabía los 17 o 20 jugadores que tenía para aprender de primera pero él le dio la oportunidad a todos exactamente ese año que perdimos la final con Frobero pero por penales claro que justo te iba a llegar que que justo mandó Pedro Chávez el audio que él siempre dice que José Rodríguez hizo los tres goles porque él lo había jugado ese partido José Rodríguez hizo los tres goles ellos tenían un gran equipo me acuerdo también ellos tenían los dos Chávez este qué difícil era marcar a Chávez porque yo ahí ya arranqué a jugar de tres viste claro porque qué pasó Carapela cuando él pone en la lista a cada jugador le preguntaba de qué puesto jugaba y yo le decía mirá yo juego de once y por ahí también he jugado de tres porque justo un comercial que jugué del máster y me acuerdo este cuando venía a Santa Ana Fesa para el máster y Catajón si te acordás del primer comercial que se hizo en Independiente en Independiente faltaba un marcador de punta y yo le digo yo si querés me animo a jugar y bueno y arranqué a jugar y le dije a Carapela que también me gustaba jugar de marcador de punta y él cambió un poco el fútbol te digo por qué porque él revolucionó el fútbol claro él también le gustaba salir jugando viste que los marcadores de punta salgan jugando que te vayas al ataque vos no te hagas ningún problema si tenés espacio te vas arriba vas a tener un volante que si perdemos la pelota te la va a cubrir entonces vos agarrabas confianza y bueno a mí me gustaba abrirme el ataque porque yo tenía el oficio de jugar de once claro entonces hice hice varios goles más de tres veces que de once viste que llegaba más limpio arriba claro aparecías por sorpresa por ahí nadie nadie te seguía nadie te seguía en esa época por ahí jugabas en línea de cuatro tres volantes y los tres delanteros claro y cuando con la llegada de Carapela empezó a cambiar eso empezó a cambiar siempre decía que se vaya un marcador de punta no que se vaya los dos el otro que se quede claro y siempre un volante te cubría por si se perdía la pelota y vos volvías como un volante hasta que después te acomodaba en el puesto pero él revolucionó un poco el fútbol también acá en Dorreo bueno Mario te voy a pasar un saludo a un compañero tuyo un saludo a Mario fuimos contra al fútbol muy buen jugador y hoy mi compañero de paleta hoy más renegado pero muy buena persona Sergio Acevedo Nani recién estuvo jugando a la paleta bueno gracias saludos al Nani siempre hemos jugado al fútbol en contra pero bueno ahora hace muchos años que también estamos con la paleta siempre juntos juntos con la paleta hemos viajado también a muchos lados a ver si se anima Sergio Acevedo porque ya le dejé un mensaje así charlamos un poco también de fútbol porque hizo una linda carrera también bueno te voy a pasar un audio que tengo acá recuerden 29 21 40 81 13 y estamos en la 101.5 de Fomento Sol estamos saliendo a través de la página de Alejandro Quintero en vivo ahí pueden dejar mensajes también a ver que dice este mensaje hola buenas noches Alejandro quisiera mandarle un saludo a Marito Marito Rodríguez un grande un gran jugador un buen compañero también hemos jugado muy poco pero él siempre se estuvo como marcador de punta como un buen izquierdo andaba muy bien siempre cualquiera de esos puestos jugaba muy bien mandarle un saludo grande a Mario bueno no lo escuchaste ¿lo sacaste? que difícil que es acá no puedo este Cachi González Cachi me parecía porque el otro día justo escuché cuando dijiste al zurdo que justo lo pude escuchar después más tarde en mi casa porque yo no llego para este horario justo iba a decir Cachi González pero no querían meter la pata así un gran jugador un gran jugador me acuerdo una vuelta en cancha de Ferro hizo un golazo en la mitad de la cancha que le pegó de volea como venía y le clavó al ángulo para patiar y le pegaba fuertísimo todos han dicho lo mismo todos han dicho lo mismo abrazo grande Mario Rodolfo Moncho Moyano a ver abrazo para Mario y muy lindo programa aparte de Juanito Juanito Ross Juanito Ross tiene que ser no tengo el contacto debe ser si estuve conmigo en la cancha de paleta bueno hablamos de esa final que se pierde en San Martín 85 ferroviario contra ferroviario y después cómo seguimos bueno después del 86 vuelve a estar Rodolfo Carapela también bueno ese año tuvimos la suerte también tuvimos la suerte de salir campeones un gran trabajo ya tenían los jugadores ya sabía que jugadores jugaban y él notaba que si un jugador no hasta el mejor jugador no lo veía bien él lo sacaba él ponía otro con inferioridad de jugador y vos después cuando volvías volvías con unas ganas barbas eso era importante de lo que sabía el tipo y sabía interpretar por ahí los momentos de cada jugador cada jugador charlaba con vos te decía inclusive vos fijate que nosotros los domingos jugamos y el martes teníamos entrenamiento a las 8 y yo calculo que estaba de las 8 hasta las 9 menos 4 charlando del partido ya habíamos ganado perdido empatado y ahí cada uno se hacía el autoanálisis y se decía cuáles fueron los errores los errores hablaba era un fenómeno hablando al tipo una barbaridad un diferente un diferente para el fútbol que se estaba jugando en ese momento un diferente ahí ganamos la final en cancha de Frovere contra Progreso contra Progreso porque nosotros habíamos ganado creo el campeonato y Progreso ganó la liguilla y ahí jugamos la final ganamos 2 a 1 año 86 en el 86 año 86 año 86 o sea tenías unas cuantas finales ganada y perdida por eso lo que decía anteriormente hay que llegar ha tenido la posibilidad de llegar y ganar y perder también pero encima vale como todo se gana y se pierde exactamente eso es lo lindo que siempre da revancha bueno van llegando audios recuerden 29 21 40 81 13 estamos en la 101.5 FM del Sol estamos saliendo en vivo a través de la página de Alejandro Quintero en Facebook y nos está auspiciando Remisa América de Carlos Amistó y familia yo ahora traigo a ver qué dice este audio vamos a escucharlo hola Toledo dejamos mandarle un saludo grande a Marito manda a caer de punta tenía que corregir a hoy en el 82 salimos campeón de nosotros creo que eso de la final de San Martín debe haber sido 83 un abrazo grande a la madre y un saludo para vos gracias Surdo exacto 82 sale campeón ferroviario 83 Surdo claro un abrazo está bien muy bien si si porque por ahí se nos hacen un embrollo con los números con los años son muchos años como pasa el tiempo increíble increíble cuando te retiras Mario y yo me retiro en el 94 94 jugando en Independiente no en San Román no tampoco no en Villarosa en Villarosa claro yo tengo una foto ahí 94 si porque yo tengo acá me parece que hubo un año ahí que yo me fui a trabajar me fui por trabajo por una escuelita de paleta y eso creo que fue 87 o 88 yo jugué en San Román 89 90 y 91 por ahí con el gran técnico Petito Sola claro y el Pocho Lugone también creo que dirigía si si tengo una foto ahí con las camisetas las maneras te acordás claro si exacto porque después en 92 jugué en Independiente que vino Luis Díaz claro otro adelantado también y ya viste tenía también una carrera a sus espaldas también Luis Díaz y ahí perdimos otra final contra el Quequén la del 92 92 puede ser está bien si si 92 la gana el Quequén allá con Zurita con el flaco López el volante central tenían un gran equipo nosotros teníamos muchos chicos jóvenes y ahí ya no estaba Leandro Norato el Chiqui Fuertes claro muchos chicos jóvenes este había una camada hermosa Tau Reyes también estaba claro y bueno yo ese el primer partido jugué de suplente porque venía de una expulsión y y una lesión me parece y jugó Pedro Peña a veces el y yo no jugué entré en cancha Independiente y ese partido salimos 0 a 0 creo después la revancha nos ganaron allá 2 a 1 3 a 1 creo también jugué suplente y entré en segundo tiempo el 92 está el video de ese partido para por ahí volver a verlo este bueno terminaste esta para el Independiente ¿no? y te vas te vas 93 me fui yo ya ahí en 92 después del 93 un poco como que uno da un poco un poco el paso al costado porque deja que realmente a la juventud claro que entren los pibes claro venía una camada interesante también si yo no quería jugar y el club quería que siga bueno y ahí con la su comisión de fútbol después me ve Roberto Zavi yo le digo mirá Roberto yo estoy que si yo estoy más para el retiro no yo quiero que jugué tenemos una camada linda de jugadores que vienen de de Bahía para jugar en Aparicio y bueno en 93 fui a jugar allá como con Roberto Zavi de técnico de técnico 93 mirá creo que tengo una foto ahí también me parece que sí ¿vos la tenés esa alguna? sí 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 tengo que jugamos con Martín Fernández claro también jugó Daro de Agostini que venía de Desarrollo y Croce que venía de Desarrollo también este Castaño bien un jugador buen equipo entero que también estuvo un Niñer que jugaba de 6 que jugaba de 6 que jugaba de 6 otro que jugaba de 6 bueno teníamos una camada y había uno de Oriente también que no me acuerdo cómo se llamaba que jugaba de 8 este Paredes también que era un jugador alto grande no teníamos buen equipo buen equipo y bueno lamentablemente nos cruzamos con Progreso en semifinales y no pudimos perdimos uno en cancha de ellos ganamos dos uno en cancha de Aparicio pero no alcanzó no alcanzó ¿cómo fueron esos? porque era un clásico de Progreso Rivadavia ¿cómo fueron esos partidos? terrible se llenaban las canchas se llenaban era terrible como se ponían como se ponían esos clásicos eran muy lindos se jugaba fuerte se jugaba fuerte sí sí había por ejemplo también Progreso tenía algunos jugadores de afuera lógicamente y eran de poner igual que algunos que tenía Aparicio ¿cierto? sí sí lindos lindos encuentros esos lindos encuentros la cancha llena sí terrible hablás de cancha llena lo hemos hablado más de una vez acá ¿iba más gente a la cancha antes? yo creo que sí que me parece que iba más gente sí por ahí la gente ahora va un poquito más arriba en los partidos más decisivos claro no acompaña tanto por ahí no acompaña tanto sí va más en los partidos más decisivos cuando ya se van jugando los cruces y empieza a ir mal a la gente la gente va a la cancha le gusta ¿sabés qué gente por ahí es la más seguidora? bueno el oriente bueno Progreso también pero de acá de la ciudad me parece que San Martín es la más seguidora sí sí son muy seguidores sí todo el año todo el año siguen sí realmente después lógicamente cuando llegan las estancias finales independientes también tiene su gente claro mucha gente tiene lo mismo será con Ferroviario pero creo que San Martín esos equipos son oriente son los que más llevaban todo el año era bravo y era jugar oriente y aquel ¿quién era bravo antes? Montehermoso hablaste de las finales del 80 con el atletico Montehermoso y era jugar a monte allá en la cancha vieja y la era terrible no no ganaba fácil no salía así nomás tampoco los vestuarios y a la salida estaba toda la gente de monte claro tenía que salir calladito el abuso era bravo bueno San Román mismo también era bravo no San Román no tanto no lo vi me pareció pero ahí Progreso también se ponía duro a veces también localía fuerte Progreso llevaba mucha gente local sí sí yo tengo un recuerdo tuyo me acuerdo en un clásico mirá te voy a a ver si te acordás Ferroviario Independiente Cancha del Ferroviario partió uno a uno ya me acuerdo penal para Ferroviario sí lo para Quintero partió mi hermano y pegan el travesaño sí y está en la contra y llegó casi al medio de la cancha y la contra con Leo Bono que jugaba claro me la da a mí y hacemos dos a uno el dos a uno tremendo tremendo final ahí estaba de de jugador Luis Díaz y estaba Pochocho de Croche de Pochocho sí como es este creo que era Pochocho que era el técnico ¿el técnico de Croche? no Pochocho ¿cómo era este? sí me parece que sí y porque Luis Díaz vino como jugador y después se quedó como técnico después se quedó como técnico claro sí ganamos dos a uno no sé si tres a uno dos a uno dos a uno porque hiciste el gol y terminó que tajaba Andrade claro los mataron ahí la verdad que fue y porque ustedes estaban para perderlo al partido ese mi hermano pateó el penal encima llevaba casi a la mitad de la cancha cuando robó con el travesario y fueron dos toques ahí y llegaron al otro arco y gol sí es cierto no se acuerda de eso sí un partido que lo tenían perdido y viste lo que es el fútbol aparte estaban dominando estaba dominando el ferroviario claro sí parece que ese partido estaba de suplente y entré entraste en el segundo tiempo sí sí pero bueno los mataste ese día la verdad que fue tremendo tremendo estaba Romano en ferroviario claro buen jugador que había traído ferroviario un gran jugador número 5 y ustedes tenían su buen equipo como siempre pero eso lo recuerdo porque la verdad que fue un vuelo un vuelo de canario y lo definiste pero en el último momento recuerdo también haber estado hablando después con Luis Miguel y bueno y bueno y bueno y bueno estaba hablando y bueno cosas del partido el fútbol tiene esto vos podés jugar bien los 80 y 80 minutos 85 minutos 85 minutos sí es cierto pero te descuidaste los últimos minutos y podés perder el partido vas dominando viste claro y es que pasa mucho en el fútbol de ahora también y los últimos 5 minutos te descuidaste un poquito claro te embocan ahí exacto te dan vuelta el partido lamentablemente así y vos trabajaste todo el partido y bueno eso es lo bueno que tiene este deporte yo no sé si el básquet el básquet para mí no lo tiene el básquet vos jugás mal y perdés en el fútbol vos tenés esto que vos jugás mal y podés ganar claro sí sí eso es lo que siempre nos decía Carapela siempre nos decía que nosotros teníamos a él le gustaba jugar bien pero bueno había partidos que por ahí no se podía jugar bien inclusive por la cancha claro o sea por ahí él nos decía que había que tratar de parar la pelota dos veces no una vez claro y ya te picaba mal viste las canchas de antes como estaban ya te llevaba dos o tres segundos más claro no como ahora que las canchas gracias a Dios se están poniendo en buen estado casi todas eso es importante y bueno pero antes viste sin desmerecer no es que uno diga que pero las canchas eran para mantenerla era bravo y bueno tenía que parar las dos o tres veces hasta que acomodarla y después empezar a jugar eso siempre nos decía Rodolfo exacto y por ahí también las instituciones no le daban tanta importancia al campo de juego claro querían reforzarse armar un buen equipo y en esa época las mejores canchas me acuerdo que estaban era la de San Martín allá que se decía el chanchómetro claro siempre estuvo muy bueno y muchas finales se jugaron ahí y bueno por ahí independiente a veces la tenía bien a veces no viste pero la de Kequén la de Kequén supo estar muy buena también me acuerdo si bueno como es tu paso a San Román y a San Román y bueno este en esos años 89, 90, 91 como te dije este por intermedio de Carlito que no había mucho amigo este somos amigos y la señora es amiga de mi señora de Antonia y bueno ahí hicimos una amistad y empezamos este no sé con quién habrá hablado él ahí en ese momento y bueno me llevaron Roberto Sola Petizo hicieron los negociados ahí y bueno y estuve dos o tres años jugando con ellos San Román la verdad que tanto como a París también siempre me atendieron muy bien una barbaridad gente muy buena muchos que han pasado por ahí resaltan siempre lo mismo el buen trato era increíble Petizo Sola me acuerdo que temblaba cuando durante los partidos de los nervios pobres era impresionante lo que lo vivía Eli y Chichis Arti y Roberto todo ese grupo ahí de la gente que eran cuatro o cinco los que andaban siempre y Petizo por ahí ya el segundo año cuando agarramos confianza que yo sabía que estaba trabajando también con las inferiores y acá con Prado en Independiente me decía Rodrigo ¿cómo fue mi equipo hoy? me decía me consultaba me consultaba usted tiene que hacer el equipo le digo yo una persona bárbara bueno y Lugones también cuando fue técnico también varias historias ahí en San Román varias historias bueno ahí compartiste el plantel con a ver ahí jugué con el japonés también japonés menéndez japonés claro fue un año ahí grandes amigos también rumo de la vida en el deporte compañero y en contra pero también hemos compañero de salida junto con con su señora y nosotros éramos todas las parejas que salíamos juntas casi todos los fines de semana claro con Carlitos Paz que somos muy amigos y viajamos a muchos lados juntos también este no varios 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 compañeros varios compañeros Julio Fernández también estaba me acuerdo que por ahí alternaba algún partido y se metía ahí en primera cuando faltaba el arquero hubo era suplente también el negro 6 sí hay una foto ahí me acuerdo sí varios con Sola también el chico de Sola Abel Sola también jugó en primera Marito Piñero Mario Piñero después por ahí un año trajeron algunos jugadores de afuera de Bahía me acuerdo 4 o 5 y bueno ahí se alternaba con algunos de San Román también bueno era un esfuerzo terrible porque terrible el esfuerzo era era mucho el esfuerzo que se hacía y bueno después bueno termina como termina ¿no? sí o sea no queda gente lo hemos hablado con Carlos Isidro el programa anterior y bueno y son dos equipos que no los tenemos en la liga una lástima porque era muy lindo ir a jugar tanto a París como a San Román era algo lindo y ellos lo vivían de una manera terrible fíjate que Isidro vivía ahí y siempre contaba que le ilustraban los botines bien preparaditos para jugar para jugar sí así que imaginate cómo lo vivían sí y ha contado el programa anterior muchas de las cosas que han hecho Tula Cipriani también también Tula no no gente que ha dejado también una linda un lindo recuerdo el campeonato del 77 y bueno después estuvieron muy cerca en el 85 ahí bueno estamos llegando ya a las 22 5 minutos recuerda estamos la 101.5 FM del Sol estamos saliendo en vivo a través de Facebook y bueno el 29 21 para que quieran mandar algún mensaje algún audio más ya entrando a la parte final de este programa ¿te vas a Villa Rosa? sí yo ya me retiraba ya va a la parte